Minutos antes de que el Parlamento de Honduras iniciara el proceso de elección de los nuevos Fiscal General del Estado y Fiscal Adjunto, la presidenta Xiomara Castro aseguró ante miles de activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación que la solución de los problemas de su país pasa por unir al pueblo en el combate contra el neoliberalismo. La solución de los grandes problemas de este país es unir al pueblo en el combate frontal al modelo neoliberal que promueve la corrupción y el despojo como sangre que lo alimenta. Reiteró además que convocó a las bases de su partido a un año y medio de su mandato para defender que el orden constitucional se encuentra nuevamente amenazado. Los eternos, el enemigo de la democracia y un par de insulsos aliados. También denunció una conspiración de mafias hielites para derrocar su gobierno. Los mismos que me entregaron este país como tierra arrasada. Aquellos que se apropiaron ilegalmente de las principales riquezas y actividades del Estado. Además, reconociendo que el libre no tiene mayoría en el Parlamento, abogó por el consenso para que los nuevos fiscal general y fiscal adjunto sean electos para que asuman el primero de septiembre.